Lo vimos en mayo de este año, usted recordará el caso de este chifa en el cual hay un niño junto a su madre, el padre es el dueño del chifa en San Juan del Urigancho precisamente, y cuando ve que un delincuente que amenaza y reduce a la mujer y al niño, aparentemente lleva un arma y le dice que los va a matar, él sale, dispara y mata a este agresor, a este delincuente. En ese caso no ha habido dudas, evidentemente se trataba de una situación de legítima defensa, pero usted me dice que esta ley aprobada por el Congreso no le añade nada importante o nuevo a esta figura. Le añade aspectos que son de por sí más contradictorios, que tienen que ver con la defensa del patrimonio, la defensa de los inmuebles, la zona periférica del inmueble, la percepción que puede tener el ciudadano para poder utilizar un arma de fuego, y además incluso se involucra en aspectos procesales, es decir, establece de manera taxativa que un juez o un fiscal no puede ni siquiera solicitar una prisión preventiva. No puede decretar la prisión preventiva de quien actúe bajo legítima defensa, y vimos que en el caso del propietario de este chifa, él es detenido inicialmente por la autoridad mientras investigan las circunstancias, luego aparece un video que refuerza la posición de este comerciante y padre de familia. Pero usted ha tocado un tema importante, porque la norma efectivamente habla, y esto para traducirlo no en el lenguaje de los abogados, sino como nos puedan entender los televidentes, si una persona ingresa sin autorización a mi hogar, estoy facultado a actuar y a repelerlo. Y eso es lo que se interpretaría como legítima defensa, ya no sentir la amenaza sobre mi persona o mi familia. Basta que ingrese a mi predio, o aquel sobre el que tengo posesión, para que se den los supuestos de esta norma. Se amplía el espectro de manera significativa para poder incorporar modalidades de legítima defensa, cuando en realidad no deberían ser estas iniciativas, porque cada espectro tiene su propia peculiaridad. Sin embargo, el tema adquiere, digamos, una dimensión política por la situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana en el país. Tú mismo lo acabas de señalar y la situación de la policía deja mucho que lamentar, porque el problema de la prevención y el tratamiento de la lenguaje es un problema operativo, es un tema que le corresponde exclusivamente a la policía. Y además la policía está venida menos porque ha perdido autoridad frente a una dimensión más sofisticada y más violenta de la lenguaje. Vemos muchas veces cuando la policía realiza intervenciones y es repelida por delincuentes o familiares de los delincuentes o incluso gente allegada que está inmersa en este circuito, ¿no es cierto?, de delincuencia que retroalimenta otras actividades ilícitas. Sí, por eso te manifestaba que esta propuesta legislativa amplía el espectro para poder utilizar armas de fuego que no necesariamente se circunscriben exclusivamente al tema de la seguridad personal. Acá se está hablando incluso de la seguridad patrimonial de la persona en el sentido de que cualquiera que se siente propietario de un inmueble y ve que unas personas están ingresando a su inmueble por distintas razones, incluso puede ser de contenido legal o judicial, está autorizado para utilizar su arma de fuego. Ahora, lo cierto es que, y aquí no se trata de darle palo al Congreso, sino de ver de qué forma una ley puede ser corregida, perfeccionada, porque es consultado el Ministerio del Interior, es consultado el Poder Judicial y la Fiscalía, y estas tres instancias señalan que es una ley inadecuada, o sea, no la ven viable, un poco en el sentido de lo que usted nos viene a alertar. Mira, el problema es que va a generar mayor situación de confusión, porque es comprensible que un momento en el que una persona tiene que decidir utilizar su arma de fuego tiene que tener ciertos elementos de convicción mínimos necesarios, en el entendido que una persona que tiene una licencia para portar un arma, entendemos que es una persona psicológicamente apta, es una persona operativamente capacitada, es una persona que tiene cierta noción del entorno y del riesgo que implica a su alrededor, pero con este marco legislativo que se propone, como te acabo de manifestar, va a generar mayor situación de conflicto, porque es un tema eminentemente técnico que requiere ser resuelto por la policía, como órgano de apoyo, los fiscales y en última instancia los jueces. Ahora, yo quería preguntarle lo siguiente, me pongo un poco en la situación de aquel televidente, aquel cabeza de familia, hombre y mujer, que esté en su casa, descansando de madrugada, ingresa un ladrón, un delincuente, porque simplemente ha escalado un cerco, no es que encontró la puerta abierta, ingresó y dijo dónde estoy, sino que efectivamente ha escalado, ha ingresado, que puede estar armado. Yo no podría accionar en ese momento disparando, repeliendo su ingreso, como esta norma sí me estaría facultando. Depende de la intensidad del peligro que se está generando. Es que ahí ingresamos a ese terreno que precisamente estamos tratando de superar. Lo digo desde el punto de vista de quien ha apoyado esta ley, ¿no es cierto? Darle al ciudadano la posibilidad de repeler, no esperar a ser víctima pasiva. Claro, pero también pueden suscitarse excesos. Y yo creo que el marco legal vigente en el Código Penal es absolutamente claro y preciso para que el fiscal pueda tomar una decisión con el apoyo de la policía, porque acá hay un soporte técnico criminalístico que permite a una persona como un fiscal discernir si efectivamente hay o no hay de por medio un acto de legítima defensa o hay un exceso de legítima defensa en el sentido de que, por ejemplo, se mete una casa, una persona a mi casa, y yo salgo a poner un estado de alerta y la persona empieza a correr y se va. Yo no estoy autorizado para dispararle por la espalda. Pero con esta ley podría ocurrir. Cualquier cosa, porque como te voy a repetir, se está ampliando el espectro cuando no hay necesidad. Este es un tema que tiene que ser resuelto por los fiscales, es un tema controvertido, cada caso tiene sus particularidades. Se ha hablado mucho, doctor, en el Perú al nivel del debate, no de esta ley, sino incluso en los medios de comunicación, es más de una oportunidad respecto a que, como ocurre en otros países, en los cuales cualquier persona que ingresa a un terreno, domicilio, casa, ajena, puede ser disparado, en el Perú también debería ocurrir lo mismo. Se ha hablado de la denominada doctrina castillo, que el hogar es el castillo de una persona y por tanto nadie sin autorización puede ingresar. Y eso me faculta a repeler el ingreso. Yo sé que eso está por fuera de la tradición legal que tenemos en el país. No, no, solamente es un tema de... Pero le hago la consulta porque muchas personas en este momento se han manifestado a favor de esta ley. Pero yo tengo la pregunta, ¿justifica que cualquiera que se involucre en tu ambiente familiar sea disparado y muerto como consecuencia de la utilización de un arma de fuego? Es algo ponderado, racional. En un país como el nuestro, en la que impera el desorden, la corrupción, la delincuencia, esta situación es bastante delicada porque, como te vuelvo a repetir, no se trata de darle una dimensión política, ni tampoco se trata de poner a la policía en una situación excepcional porque ya el mismo Código Penal, incluso en un acápice específico, exime de responsabilidad penal al policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando actúan en base a su función de protección. Entonces... Yendo al lado de su argumento, también pensaba esta tarde, mientras revisaba el tema, ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, se va de campamento con la familia y luego se pone a caminar y sin darse cuenta ingresa a un fundo o a un terreno que es de otra persona, como pasa muchas veces? Eso sí puede haber ocurrido cuando uno está fuera de Lima, está paseando con la familia y de pronto se mete en un lugar que tiene un dueño. ¿Qué pasa si me disparan en virtud de esta ley? Fíjate, con la propuesta legislativa pueden darse casos como que se suscita una invasión y el propietario del terreno que está siendo objeto de la invasión estaría exento de responsabilidad penal al utilizar de manera indiscriminada su arma para proteger su terreno. ¿Usted considera que en este tema el Congreso se ha precipitado o ha actuado netamente en forma política? Yo creo que, bueno, el Congreso es un órgano eminentemente de contenido político. No, pero me refiero a pensando en, buscando el aplauso de la ciudadanía. Lo que pasa es que el Congreso también atraviesa por una situación política muy especial. Eso es cierto. Y debe estar buscando espacios para poder oxigenarse. Y el tema de la inseguridad ciudadana es particularmente sensible. Esta ley, tal como ha sido aprobada, ha sido enviada al Ejecutivo para que el Ejecutivo, si la observa o tiene algún tipo de comentario respecto a algunos puntos, lo va a saber, el Congreso corrija o apruebe por insistencia. ¿Qué considera usted que debe ocurrir? ¿Debe ser observada? Yo creo que sí, debe ser observada y ceñirse estrictamente a lo que ya está establecido en el Código Penal, porque la descripción de la legítima defensa en términos de sus exigencias son absolutamente claras y un funcionario como un fiscal con el apoyo técnico que le brinda la policía está lo suficientemente capacitado para poder resolver y dirimir si se trató de un homicidio o si se trató de un acto de legítima defensa.